Bueno, después de ver lo que ha pasado con Kroos, es una desgracia, pero bueno, lo que tocaba, tarde o temprano, algo inesperado, algo tampoco no, pero doloroso. Bueno, recuerda también dejar like y suscribiros a este canal. Es una pena, en relación un poquito de algunos jugadores de Real Madrid durante el día, bastante jodidos, les desean mucha suerte, algunos diciendo que lleva todo el día llorando, como es Valverde, algunos dicen, bueno, es un orgullo haber podido jugar contigo y haber aprendido mucho de ti, como Bellingham, por ejemplo, más jugadores, al final, bueno, pues todos están volcando con él, va a tener su despedida el sábado en el Bernabéu, y ojalá pueda despedirse también ganando una Champions, sería lo mejor, sinceramente, bueno, Florentino que estaba en París, pero vamos, la relación de Florentino ha sido él y Ancelotti, bueno, se la dijo ayer, y bueno, pues fue un poquito jodido para ello, devastados, es un poquito las informaciones, la primera relación que tuvo Ancelotti y Florentino después de la noticia, porque se esperaban o tenían esperanza de una temporada más, no ha sido así, como hemos visto, y bueno, pues la relación ha sido bonita, la verdad es que Kroos es muy querido, todos los jugadores están muy volcados en él, diciéndole cosas muy bonitas todo el rato, como Vinicius también, y la verdad es que es un orgullo, es un orgullo que pueda tener Kroos una gran despedida.